La Universidad de Verano de Teruel ya ha abierto el plazo para inscribirse en el curso Meteorología y Climatología para Medios de Comunicación que se celebrará el 30 de junio y el 1 y 2 de julio en Calamocha. El curso está dirigido por la meteoróloga y presentadora del Tiempo en Aragón Televisión Eva Berlanga. En él intervendrán profesionales vinculados a este ámbito como Eduardo Lolumo o el científico Vicente Aupí que presentó el año pasado en Calamocha su libro El Triángulo del Hielo. Todos los interesados en asistir a este curso pueden apuntarse en la página web de la Universidad de Verano de Teruel. Este además no es el único curso que la institución celebrará en nuestra comarca. La comarca del Giloca con la colaboración de otros organismos y el patrocinio de Adri Giloca Gallo Canta también impulsa el de Ornitología Práctica que será entre el 1 y el 4 de mayo y se ha convertido ya en una referencia para biólogos y naturalistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!